¡Arriba los pobres del mundo, en pie los estados sin paz! Homenaje al fundador del Partido Socialista y de la Unión General de Trabajadores, Pablo Iglesias. El acto, que ha tenido lugar en el Cementerio Civil de Madrid, ha contado con el secretario de Organización del PSOE, Marcelino Iglesias, el secretario general del PSM, Tomás Gómez, así como por el secretario general de UGT, Cándido Méndez, el dirigente de la formación, José Ricardo Martínez, y el secretario de Madrid, Miguel Ángel Abejón. Tomás Gómez ha encabezado el 86 aniversario del fallecimiento del político gallego. Nosotros somos un partido que se ha formado por un grupo de trabajadores, por Pablo Iglesias, y 13 personas, 13 obreros manuales más, que decidieron emprender aquella batalla. Una batalla desigual. El líder del PSM ha subrayado la importancia de salir de la grave crisis en la que se encuentra el Partido Socialista. Y hoy nos encontramos con una crisis importante del Partido Socialista. Nos encontramos después de dos procesos electorales con una pérdida muy importante de muchos gobiernos, de mucha representación en todas las instituciones. Y es momento de afrontar con inteligencia la responsabilidad que la historia nos ha colocado. En la misma línea se ha pronunciado el secretario de Organización, Marcelino Iglesias. Aquí, metidos en este momento difícil, que todos y cada uno de los avances sociales, todos y cada uno tienen el sello de nuestro partido. Todos, lo digo hoy aquí, en un momento difícil, en un momento complejo. El tono polémico lo ha instaurado Cándido Méndez al arremeter contra el presidente en funciones, José Luis Rodríguez Zapatero. El presidente del gobierno actualmente en funciones, el señor Zapatero, intentó gobernar la crisis hasta mayo del pasado año. Y a partir de mayo del pasado año pasó de gobernante a ejecutor. Este homenaje se produce de forma tradicional para recordar la figura de Iglesias, fallecido el 9 de diciembre de 1925. Gracias.